En el marco del Día de Muertos, con éxito la autoría de Florencio Villarreal que dirige Rodrigo Pabón Gallardo, a través de la Dirección de Cultura, llevó a cabo el concurso de Catrinas y Catrines 2022 en el Zócalo Municipal, promoviendo así las tradiciones mexicanas. En la categoría libre la ganadora fue Jazmín Hernández Reyes y en la infantil Mía Jiménez Rodríguez. Estoy muy feliz de haber ganado y representar a mi escuela. ¿Qué triunfo? ¿A quién te lo dedicas? Pues a mi escuela y a todas las personas que me apoyaron para que esto se hiciera realidad. Muy feliz porque toda mi familia me estuvo apoyando para que yo cumpliera mi sueño, porque yo siempre quise participar de Catrina. ¿Qué triunfo? ¿A quién se lo dedicas? A mi madrina y a toda mi familia porque me estuvieron apoyando. Muy padres porque son nuestras tradiciones en general y pues me siento muy orgullosa de ser mexicana. El jurado calificador tomó en cuenta algunos aspectos con la creatividad, vestuario en apego a la tradición, desenvolvimiento en el escenario, entre otros. Y en honor a nuestros difuntos que hoy estamos aquí muy contentos, esta tradición que no se pierda. Efectivamente también el concurso de altares que estuvo muy hermoso, todos los altares estuvieron muy lindos y pues bueno, se calificó y pues ganó el mejor, que es lo más importante. Asimismo en este programa cultural se llevó a cabo el concurso de ofrendas y altares de Día de Muertos, obteniendo el primer lugar la Escuela Primaria Vicente Guerrero, segundo la Escuela Primaria José Vasconcelos y tercer lugar la preparatoria número 40 turno vespertino. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.